¿Por qué no estás vestida para la escuela, Muffin? ¡Tengo miedo! Olivia dijo que en la escuela a veces tienen exámenes relámpago. ¡Odio los relámpagos! ¡Eso no es justo, arbusto! Quédate conmigo y te prometo que todo va a estar muy bien. ¡Corte! ¡Micrófono en la toma! Amigos, ¿disfrutan del show? ¿Y qué tal Saralyn como Sabrina? ¿No es maravillosa? Gracias a todos. Saralyn, recuerden ese nombre. Comenzamos de nuevo. Lo más importante es que tienes que darle a la gente lo que quiere, aunque te mate, aunque te saque todo, hasta que ya no quede nada para sacar. Pase lo que pase, no importa cuánto te duela, no dejes de bailar y no dejes de sonreír y de darle a esas personas lo que quieren. Y acción. ¿Por qué no estás vestida para la escuela, Muffin caliente? Lo que pasó esta semana y que fue bastante tendencia a relación de Nickelodeon. A mí personalmente me encanta Nickelodeon, yo creo que soy fan, pero sí tienen una historia muy oscura que se ha destacado por años. Por ejemplo, lo que pasó con el John Chris Falucci, el creador de Renny Stimpy, que era un tipo muy loco, una persona que fue talentosa. Hizo una de las mejores series de la televisión y una serie que inspiró a caricaturas como Bob Esponja o como las caricaturas actuales. Pero el tipo estaba loco. Y después con la funa que él residió, se descubrieron cosas muy turbias de este hombre. También hace poco se reportó el acoso del creador de The Loud House. Hace poco, no sé si muchos se enteraron, que la famosa serie El Manual de Supervivencia de Ned revelaron que los actores, cabros chicos prácticamente, tuvieron relaciones íntimas cuando eran jóvenes, cuando grababan esa serie. Y claro, todos nos quedábamos para el loli porque claro, esa serie era para niños, estos eran adolescentes y después detrás de cámaras estaban haciendo cochinapu. Entonces, han pasado, Nickelodeon tiene muchas historias media turbias, pero eso no significa que ellos sean malos o que hagan cosas malas, sino que como cualquier empresa o compañía tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Nickelodeon, Cartoon Network, Disney, pero lo que pasó hace poco fue bastante bélido. Les comento, se estrenó un documental que se llama Silencio en el Set, contaban lo que era detrás de escena de los mejores shows de Nickelodeon. Drake y Josh, iCarly, Victorious, el show de Amanda, este de los hermanos, estos de los amigos que eran negros, se me olvidó. Pero bueno, contaban lo que pasaba detrás de escena y todo el ambiente laboral de ese tipo de producciones. Y se habló mucho de Dan Schneider. ¿Quién es Dan Schneider? Yo sé que aquí los que son los que van a ver este video de manera diferida, o los que están acá en directo, han escuchado el nombre de esta persona, Dan Schneider. Él es un productor de televisión y también es el creador de los shows más exitosos de Nickelodeon. Él fue el creador de Drake y Josh, de Soy 101, la hermana de Britney Spears, de iCarly, de Victorious, de Sammy Kat, del show de Amanda. Y prácticamente este hombre fue el que catapultó la fama de Nickelodeon. En los años 2000 y 2010 se fue el canal líder de los sitcoms para niños. Porque comparado con Disney, porque si Disney también le fue súper bien con los Jonas Brothers, con Hannah Montana. Pero algo que se destacaba más de los sitcoms de Nickelodeon es que eran para un público para niños y también era un público para adultos. Si un niño igual te había reído por los chistes, porque los personajes eran identificables. Y los adultos se reían porque había muchas situaciones que también los adultos decían que chistoso. Bueno, este hombre no era tan bueno por lo que se hablaba o se decía, porque trataba muy mal a los trabajadores, escritoras, personas detrás de escena. Dan Schneider era una persona muy conflictiva, muy problemática y con muchas denuncias de acoso prácticamente. Este documental te cuenta lo que realmente pasó con esto. Antes de este documental a Dan Schneider se le ha comentado de todo. Dicen que este tipo en secreto era un fanático de cuties. Cosas bastante turbias de este hombre. Muchas teorías decían que este tipo pertenece a una secta. Una hueá ridícula que decían que este hombre... Ya. En el documental revelan que no es tan así. Dan Schneider no es un fanático de cuties. Por lo menos no abusó sexualmente de ningún menor de edad. Pero sí trataba muy mal a los niños. ¿Y cómo los trataban mal? Por ejemplo, y esto yo se lo voy a decir por experiencia porque yo trabajo, trabajo en la televisión y me di cuenta de una situación que pasa en la tele. En la tele existe un aire de superioridad. Hay personas que son superiores a otras, ¿cachai? Por ejemplo, Pedro, el director de un programa, hay que tenerle respeto a él. Porque Pedro es una persona que es tu jefe y él tiene idea. Se puede comportar como un patán imbécil, pero hay que respetarlo. Es el jefe de los jefes, ¿cachai? Él representaba el Big Boss en las producciones, ¿cachai? Yo cuando trabajaba en la televisión me sentía a veces un poco asustado porque... Oh, si ofrendo a esta persona me pueden echar, ¿cachai? Oh, si digo esto, esta persona... Chao, me pega. Entonces, siempre trataba de tener un perfil bajo al frente de todos estos productores. En el caso de los niños que están recién conociendo el mundo, niños que tienen 10, 11, 12 años, que hoy día tienen que estar más dedicados al estudio que trabajar. Era un ambiente terrible para ellos, muy tóxico, se podría decir. Un ambiente donde, al fin de todo, estos niños después crecieron y aprendieron de las malas prácticas laborales. Esto, por ejemplo, muchos actores jóvenes que trabajaban en Nickelodeon quedaron traumadísimos, quedaron estresados, tuvieron que ir a psicólogos. Porque imagínate que si ya, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo en un lugar donde existe esta especie de hipocritismo, que te tratan como la... Oh, muy bien, trabajo. Y después te dicen de espaldas, no, está muy mal, ¿cachai? En el caso de los niños, que es terrible, porque, por ejemplo, si a un niño le decís, oye, así mal tu trabajo, te despido. El niño es como la cuestión más terrible que le podís decir, ¿cachai? Y claro, ahí te exponían en ese documental lo terrible que trataban a los niños. Por ejemplo, hay un chico que le ponían una nariz y le ponían el narigón. El narigón, si le ponían... Era como el narigón, ¿cachai? Lo vestían como un personaje con una nariz grande y se burlaban de él. Hacía chistes ridículos. A un niño que era guatón le hacían los típicos chistes de los guatones. Que come, que habla, que solo piensa en comida. Y que los demás se burlaban de él, ¿cachai? Que a veces, por ejemplo, a los niños le hacían chistes para adultos. ¿Se acuerdan cuando iCarly o cuando Victorious o como Drake y Josh ocupaban a... Hacían chistes así de doble sentido para que los niños, no sé, harían a grandes agarrando una hueá como si fuera un pene, por ejemplo. O este tipo que llevaba pepinillo y los guanes se lo comían y metía el pepinillo en un hoyo. Ya, pues esos chistes eran bastante turbios. Y lo bastante impresionante que pasó este documental fue el caso de Drake Bell. No, no tengo mucho que explicarlo. Es el actor que actuó en la sitcom, Drake y Josh. Él reveló que fue abusado sexualmente cuando era niño. Por parte de Nickelodeon. Un trabajador de Nickelodeon lo abusó sexualmente. Y este tipo apareció en algunos capítulos de alguna serie hecha por Daniel Schneider. Fue una situación muy terrible y realmente me dio mucha pena la situación de Drake Bell. Todo eso lo que les comenté, hay muchas cosas más que voy a omitir. Se me olvidó mencionar una cosa. Tenían un programa donde maltrataban a los niños. ¿Se acuerdan de Fear Factor? ¿Alguna vez lo vieron acá en la tele? Ese programa donde la gente tenía que sufrir cosas de miedo a tocar araña. O tirarse de un edificio. O weas que generen mucho miedo a las personas. Bueno, hicieron una versión para niños. Que esa wea lo encuentro extrema. Porque hay niños de 10 años metiéndole araña. Metiéndolo, sumergiéndolo en el agua. ¡Qué wea, Nickelodeon! Y ese show fue creado por Daniel Schneider. Hacía chistes para adultos. Interpretados por niños. Y además torturaban a los niños laboralmente y en los programas. Era un tipo totalmente nefasto. Se podría decir que prácticamente el One destruyó varias infancias de muchos niños que trabajaban ahí. Antes de continuar, tenemos que parar por un segundo porque se viene... ¡Momento Publicitario! Bueno, bueno, Momento Publicitario. Gente hermosa, antes de continuar con este stream, quiero agradecer a todos los miembros que nos ayudan a poder hacer estos tipos de videos y estos tipos de streams. De verdad, muchas gracias por su apoyo económico y obviamente solo más basado de los basados. Ahora sí, ¡continuemos con este video! Después que se estrenó el programa, el señor Daniel Schneider, después de tantos años que lo habían acusado de miles de cosas y él calladito, no dijo nada. Yo creo que la mentalidad de Daniel Schneider es que si un youtuber cualquiera lo dice, a mí no me va a pasar nada. Un youtuber, ¿quién conoce a ese culeado? ¿Quién conoce a ese youtuber de pacotilla? ¿Quién conoce a esa revista de sensacionalistas? Pero fue una compañía como Discovery, que Discovery es prácticamente una mega compañía donde ese documental se va a transmitir a nivel mundial. Porque primero se estrenó en Estados Unidos y después se estrenó en todos los países del mundo y va a estar doblado en todos los idiomas. Todo el mundo va a saber que este hombre está todo muy mal a menores. Entonces Tejón se recagó encima, se recagó encima por la situación que pasó e hizo un video. El video de Daniel Schneider te fue disculparse por las cosas que él hizo en toda su trayectoria laboral. Y eso, mira, el video es una mierda. No le creo nada. Se pone hasta a llorar en el video, no le creo nada, sus llantos de mentira. Que si él realmente hubiera estado avergonzado por las cosas que él hizo, tenía que haberlo dicho antes. Esta cosa de Daniel Schneider, yo me acuerdo que se hablaba del 2016. Incluso antes, antes hablaba de este tipo de cosas. Y Daniel Schneider nunca hizo algo, nunca, nunca le importó. Y ahora que el tipo ya lo recagaron por este documental, porque después de esto ya la carga de Daniel Schneider pagó prácticamente. ¿Quién va a contratar a un hombre que maltrata a los niños? ¿Quién que hizo que varios niños sufrieran problemas graves? ¿Quién va a ver un programa que él fue un abusador con los trabajadores? Nadie, po, weón. Y lo bueno es que ahora me alegro que él ya no va a poder seguir trabajando en la tele. ¡Ojalá que Nickelodeon no lo vuelva a contratar! Porque si se lo vuelven a contratar serían bien estúpidos, weón. ¡Bien estúpidos! Ahora lo que debería hacer Nickelodeon es mejorar su ambiente laboral. Tratar mejor a los niños. Darles más oportunidades, weón. Si un niño crece y se vuelve adulto, ayudarlos a poder crecer. Eliminar el ambiente tóxico y laboral de ese tipo de trabajo. Eliminar la superioridad y el egocentrismo de los jefes de Nickelodeon. Y es una pena. Me dio pena el documental. Me sentí mal. Trabajé en esto. Trabajé en la tele. Y cuando escuché esta situación, me sentí un poco identificado. Me sentí identificado. La tele, mira. No voy a decir... Voy a decir algo polémico. Después de trabajar la tele, me costó mucho volver a trabajar audiovisualmente. Cuando yo trabajé, por mi primera vez, yo no era una persona... Siempre me consideraba una persona un poco... Un poco inocente en algunas cosas, ¿cachai? Y cuando yo trabajé en la tele, no estaba tan acostumbrado a este ambiente de superioridad, ¿cachai? Había gente que hacía un pésimo trabajo. Un pésimo trabajo, así. Hacían trabajo malísimo. No, realmente era... No, no... Por ejemplo, directores. Habían unos directores ahí que hacían un muy mal trabajo. Tenían el canal donde yo trabajé en un estado a punto de quiebra. De quiebra y aún seguían trabajando ahí. Trabajaban ahí porque ellos representaban ser superiores, ser bacanes, ser inteligentes, que conocen la tele, que conocen acá, para allá. Que a las personas inferiores los ve como una simple peón, ¿cachai? A mí, por ejemplo, me sorprendía cómo echaban a una persona porque simplemente no les caía bien, ¿cachai? Esta persona me cae mal. Chao, échalo. Y esa persona era talentosa. Sabía editar, sabía trabajar, sabía hacer sonido, sabía todo. Pero lo echaron porque simplemente se daba mal con el pusilámine del director. El mismo pusilámine del director, ¿cómo hablaba con sus compañeras de trabajo? Y esto se los cuento. Que esto es lo más turbio de la tele. Yo me ponía a editar y un director hablaba, mira a esa chiquilla, eso yo le daría de todo a esa chiquilla. Oh, mira, esto la voy a invitar a cenar. Yo, por ejemplo, no podía decir nada. No le podía decir, oye, vos no digáis eso. Ten respeto con tu trabajadora. Obviamente que no, porque si digo esa weá, me voy a llevar mal con ese weón y me van a echar. Pero todas las cosas que él decía eran súpermente nefastas, ¿cachai? Y en el mundo de la tele, si tú reclamabas o tú impugnabas eso, primero de todo ya te llevabas en la mar con todo el mundo y te echaban prácticamente. Y por eso yo cuando me echaron de la pega, a mí no me echaron porque me llevé mal con alguien, simplemente porque la tele donde yo trabajé estaba en una crisis. Y empezaron a echar a muchas personas de varios departamentos. Y como yo no era tan conocido, me echaron a mí porque no, no, puta. A Chirri nadie lo conoce y que he echado. Pero había gente que lo echaron porque él se llevaba terriblemente mal. Y eso, y eso es por el orgullo y el ego que tienen este tipo de personas. Cuando yo, todo lo que decían era lo que sentía yo. Y lo peor es que yo lo escuchaba con estos actores chicos cuando lo hablaban. Ellos lo vivieron de niños y eso debe ser peor. Debe ser peor porque los niños están en esa época aprendiendo, ¿cachai? Están aprendiendo a socializarse. Están de a poquito conociendo el trabajo, ¿cómo decirlo? Y si viven ese tipo de experiencia, se les va a formar muy mal el futuro, ¿cachai? Ahora me imagino a todos esos niños que trabajaron en la tele, ahora deben ser personas con muchos problemas mentales. Depresión, ansiedad, tienen problemas de socialidad. Pero bueno, ¿qué opino del documental? Muy turbio, cosas que dijeron ahí. Conchetumare, costó verlo un momento. Pero bien bueno. Ojalá que haya un cambio después de esto. Pero ojalá que Nickelodeon, Disney, Warner y toda la empresa, toda la empresa mejoren su ambiente laboral. Que es lo más importante, que no vuelvan a pasar situaciones así. Que no se apruebe este tipo de cosas. Y si una persona, y mira. Mucha gente dice, yo no voy a ver más Drake y Josh. Yo no voy a ver Soul 102. Yo no voy a ver más iCarly por los datos que trataban a los niños. No lo hagan. No, no lo hagan. Porque piensen que no todo ahí eran gente mala. Habrieron muchos actores buenos, gente que trabajó en eso. Y odiar un producto por malos datos laborales es injusto. Porque hay gente que ahí se sacó la mugre para que un programa salga bien. Entonces, sigan viendo esos shows. Obviamente, no sigan apoyando las cosas que haga Daniel Schneider. Ese hombre ya no debe volver a trabajar en la tele. Prácticamente el loco ya que se judile. Ya tiene mucha plata. Así que, que se dedique sus últimos días de vida. No sé, hacer sus webs. Que deje de trabajar con niños. Que abandone el mundo audiovisual. El tipo no va a cambiar. Él dijo que va a cambiar. Que no. No le creo. Ya es una persona vieja. La gente vieja no cambia. No cambia. No. No cambia, lamentablemente, la gente. Ya pasando unos años, seguirán siendo iguales. Así que eso. Eso es lo que pasó con el asunto de Daniel Schneider. Y este documental tan turbio. Silencio en el set. Lo recomiendo. Veanlo. Pronto va a estar en la tele. Va a estar en el Discovery Channel. Va a estar pronto ese docu. Así que eso. Terminamos hasta acá. El primer extracto. TASTE THE WINGO. SAA! ATIMARUTO! Seeges on raha, tulge kõik. Seegel pole raha, tulge kõik. Vaesed ja ikka ühes koos.